¿Qué te platico? Primeramente para mí Houston no es una ciudad extraña, es mi pueblo. A pesar de que no nací y me crié aquí, tengo años de trabajar a nivel comunitario, especialmente con nuestras mamás, nuestros papás inmigrantes. Un gran saludo. Lo que hemos lanzado aquí, Jorge, es varias actividades. Primeramente vamos a graduar el 28 de abril en la iglesia Lillig Grove. Más de 90 padres inmigrantes de nuestro Instituto de Padres Líderes. Ya tenemos seis años de tener este programa en efectivo con el Distrito Escolar de Houston y le damos las gracias al Dr. Saavedra por su visión y por su apoyo. Pues, Jorge, estamos celebrando hoy la clase del Instituto de Liderazgo para Padres aquí en la ciudad de Houston, Texas. Esta celebración es una de las séptimas que toma a cabo. Es un instituto en el cual la meta es sencilla pero muy importante. Y es de lograr que todos nuestros padres, especialmente inmigrantes, sepan, conozcan el sistema educativo y puedan apoyar a sus hijos. Bueno, estamos muy emocionados porque hemos obtenido la atención de muchas personas en el mundo, realmente en el mundo, que el Family Leadership Instituto es un 10-modulado programa. Tenemos gente que vienen de California, tenemos programas en Nebraska, en Florida, y estamos expandiendo a otros países también. Pero es un gran programa porque los padres vienen a ayudar, que vengan a crecer, que vengan a enseñar, que vengan a aprender. Pero, por lo tanto, estamos aquí para celebrar el hecho de que todo se empieza en casa. La liderazgo se empieza en casa y cada mamá y papá es, en realidad, un líder. Y queremos que ellos campione a sus hijos, que les amece, que les cuidar, que les disiple, y que les damos la visión de que, sí, ellos van a ser la próxima generación de líderes en la comunidad latina. Mi trabajo siempre era humillación. Todo el tiempo, trabajar como un burro. No miras para atrás porque tú no eres nadie. El día más hermoso, más feliz, fue en el 2005, fue el 16 de junio, que hubo un evento, una rifa, o no sé, pero yo salí seleccionada para ir a Washington. Estar con los congresistas, hablar ante tantísima gente, fue algo tan hermoso. Me hablaron al restaurante, yo estaba bien mojada, ese día andaba yo lavando platos. Era mi trabajo, lavar los platos en el restaurante. Y me fue una mesera y me dijo, oye, le hablan por teléfono. Y ahí estaba mi patrón, y dijo a mi patrón, preguntó que quién me hablaba. Ya le dijeron que le hablaban de la familia, liderazgo familiar. Y se quedó él. Y me dice, Marta, te hablan por teléfono. Bien enojado. Le digo, sí, yo con bastante pena fui a contestar. Y me dijo, ¿quién es? Le digo, no sé. Y ya pregunté, ya me habló la señora Consuelo. Ay, qué hermoso, sentí tan hermoso. Pero me dijo, Marta, te ganaste un viaje a Washington. Sentí algo tan nervoso. No me importó andar empapada de agua con mi mandil y con mi gorro. O sea, no me importó nada de eso. Le dije, ¿me gané un viaje a Washington? Y me dijo, sí, Marta, te ganaste un viaje. Ya me felicitó y me dijo que dónde me podía localizar y todo. O sea, fue algo tan hermoso, tan hermoso. Y mi patrón se me queda viendo y me dice, wow, yo no sabía que los mojados ganaban un viaje. Y yo un día, no este, pero yo le voy a demostrar a él que nosotros los mojados podemos hacer muchas cosas. No dependemos, como él decía, dependes del gobierno. Yo no dependo del gobierno, yo dependo de mí misma, de mi capacidad. Y gracias a todas esas palabras y al tema que platicamos aquí, que es liderazgo, yo he aprendido tantas cosas. He ganado premios, algo hermoso. Como un mojado puede ganar tantos premios como yo. Yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Hoy día. Hoy día.